Bitcoin en semana decisiva. ¿Vamos a los 30.000 o corregimos a los 25.000? El Bitcoin ha tenido una semana de indecisión. Después de la semana pasada con una vela verde del 27% de ganancias, esta semana solo ha sido una lucha entre osos y toros. Se intentó romper el precio psicológico de los 29.000, pero los osos no dejaron que el precio pasara a los 28.870, precio más alto del Bitcoin desde a mediados del año pasado. Esta semana se han tenido varias noticias que podrían tener efecto en el precio del Bitcoin. La actividad minera en Texas está creciendo, los problemas de liquidez y Nasdaq podrán lanzar un servicio de custodia de Bitcoin y Ether en el segundo trimestre del 2023. La minería de Bitcoin en Texas ha experimentado un aumento significativo en el uso de energía en el 2022, con un aumento del 75% respecto al año anterior. Esto se debe en parte a los precios de energía comparativamente bajos y la falta de regulación en el estado. Empresas de criptominería como Bitdare y Riot Blockchain han ampliado su capacidad de minería en la ciudad de Rockdale en Texas. Los ingresos mineros por Exahash también han aumentado un 27% en lo que va del año. Sin embargo, la industria enfrenta un nuevo desafío regulatorio, como una propuesta para imponer un impuesto especial del 30% sobre el costo de alimentar las instalaciones de criptominería. Además, las dificultades en la red de Bitcoin han alcanzado un nuevo máximo histórico, lo que ha llevado a los mineros de BTC a utilizar más poder computacional para extraer bloques. Niveles de liquidez podrían afectar también el precio de BTC. A pesar de que el precio de Bitcoin se ha recuperado desde sus mínimos en marzo y han alcanzado niveles cercanos a los 28.900 dólares, la crisis que provocó la caída inicial sigue preocupando al mercado. La clausura de las redes CEN del banco Silvergate y Zangnit de Signature Bank en marzo han expuesto al mercado de criptomonedas a riesgos de baja liquidez. La liquidez es una medida de la capacidad de un mercado para facilitar la conversión entre activos y una moneda fiduciaria. La falta de liquidez en un activo puede causar ineficiencia en el mercado, pérdidas para los operadores y una gran volatilidad. La jefe de investigación de Caico, Clara Madalye, ha afirmado que la situación actual es bastante peligrosa. Para el mercado de Bitcoin y las criptomonedas en general y podrían manifestarse en una volatilidad masiva de los precios en ambas direcciones. La escasez de liquidez también está causando ineficiencias como alto slipback y mayor spread. Estas condiciones han disuadido a los creadores de mercado y a las DAI traders sofisticados de realizar operaciones empeorando el entorno de baja liquidez. Nasdaq ofrece también servicios de custodia para BTC y Ethereum. Durante el segundo trimestre de 2023, la bolsa de valores Nasdaq va a ofrecer un nuevo servicio de custodia de Bitcoin y Ether para inversores institucionales. La empresa, que es la segunda bolsa de valor más grande de los Estados Unidos, ha confirmado que cuenta con la infraestructura y la aprobación regulatoria necesaria para el lanzamiento de este producto. Nasdaq se suma a otras firmas financieras como BNY, Mayon y Fedelit, que ya ofrecen servicios similares de custodia de criptomonedas. El lanzamiento oficial se prevé para finales de junio del 2023. Según informa Bloomberg, Nasdaq había anunciado sus planes en septiembre del 2022, con la creación de su oficina Nasdaq Digital Assets destinada a los activos digitales. Aunque inicialmente solo ofrecerá la custodia de Bitcoin y Ether, podrían añadir más criptoactivos en el futuro. Este servicio de custodia podría ser interesante para inversores institucionales que desean invertir en criptomonedas, pero que no quieren o no pueden encargarse de la custodia de sus activos por sí mismos debido a preocupaciones de seguridad o falta de conocimiento técnico. En este caso, Nasdaq actuará como intermediario de confianza para proteger las inversiones de sus clientes. Este lanzamiento será la primera incursión de Nasdaq en el sector de activos digitales, lo que podría ser una señal de la creciente demanda de los inversores institucionales por las criptomonedas. A pesar de la volatilidad de los precios recientes, el colapso de empresas de alto perfil como FTX y Celsius y la incertidumbre en cuanto a la regulación en los Estados Unidos. El análisis técnico de Bitcoin, el precio de Bitcoin se encuentra en este momento en una lucha con la media móvil de 20 periodos en 4H desde el máximo logrado en los 28.870. El precio solo ha estado corrigiendo. A continuación vamos a evaluar los posibles escenarios a corto plazo de Bitcoin. En la temporalidad de 4 horas, observamos al precio de Bitcoin formando un triángulo simétrico, el cual podría ser una continuación de tendencia o una reversión. Desde el máximo en los 28.870 empieza la línea superior del triángulo, con mínimos de 26.600 donde tenemos un punto de decisión y podemos observar una reacción a alza. O los objetivos del triángulo simétrico podrían ser los siguientes. Al alza tendríamos un objetivo de 30.600 aproximadamente, el cual sería un movimiento alcista del 9%. A la baja tendríamos un retroceso a la zona de demanda de los 25.000, el cual sería un movimiento bajista del 9%. En ese movimiento bajista tendríamos confluencia con la media móvil de 200 periodos en 4 horas y con la zona de demanda formando en los 24.500. El escenario de Bitcoin a corto plazo no está del todo claro. Esta semana será importante para tener en cuenta a dónde se dirige el precio de BTC. Observamos en temporalidad semanal cómo el precio rompió la media móvil de 200 periodos, lo cual es una señal de cambio de tendencia a la alza. La media móvil de 200 periodos en semana se encuentra en los 25.300. Después de una semana pasada con una vela verde del 27%, vemos cómo una vela de indecisión es la de esta semana, donde tenemos una fuerte pelea entre toros y osos. Como siempre les digo, no persigan el precio, dejen que el precio venga a ustedes. La paciencia siempre va a ser su mejor amiga, no se desespere. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.